buenas hola a todos mi nombre es jorge pérez voy a comenzar a hacer una serie de vídeos de distintas locaciones acá en miami como son walmart como son ross burlington marshall algunos distintos moles el dolphin mall el international mall westland mall voy a ir a diferentes lugares para que las personas que viven en cuba principalmente yo tengo toda mi familia en cuba mi mamá mi papá la mayoría de mis amistades viven en cuba eso quiero mostrarles las cosas acá como son un poco creo que es la única forma que ellos de cierta forma pudieran conocer acá cómo funciona respecto a la ropa comida zapatos etcétera y quiero quería saber compartir este vídeo con ustedes voy a hacer una serie de vídeos como ya dije este es mi primero espero que les guste que la pasen bien el objetivo del vídeo es creer principalmente a mi familia a mis amistades pero también espero que les sirva a muchos de ustedes con amistades con familia si quieren compartirlo si el día de hoy vamos a visitar a visitar walmart que es una tienda que dentro de ella puedes encontrar miles de excepciones como es comida ropa accesorios de carro accesorios del hogar accesorios de escuela accesorios de jardinería es una locura vamos a visitarla y nada espero que les guste no no Gracias por ver el video. 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 Gracias. En esta sesión ahora tenemos las pastas, las salsas para espagueti, las salsas de tomate y las verduras en la base. En esta sesión acá tenemos la azúcar, las especias y los fondos para hornear. También tenemos aceite. Es lo que veo acá. Las avena, las granolas. Desayuno. En esta sesión está el pan, el café. Crema de maní. Miel. Es una sesión también de desayuno, pero un poco más latino. Otro de cereales y eso es un poco más americano. Siempre ponen las ofertas en el medio, como pueden ver acá. Están ofertas en ofertas en oferta, está en oferta la Nutella, está en oferta café, el Heineken y varias cosas. En esta sesión de acá vendría siendo las galletas todo lo que vendría siendo galletitas, galletas dulces, galletas saladas y esta parte de acá tiene algunas frutas enlatadas también Esta sesión es de chips, esta es la sesión de cerveza bueno, para mis amigos latinos borrachos, déjame pasar por acá miren cuántos diferentes tipos de cerveza, ninguna repetida y del otro lado de allá tenemos los vinos, ninguno repetido también como pueden ver esta es la sesión de huevos, miren cuántos tipos de huevos diferentes yogures en esta zona de acá, todos estos siguen siendo huevos diferentes Excuse me, thank you Acá son quesos, cremas diferentes, toda esta sesión de acá, toda esta sesión que tenemos a partir de aquí para allá son quesos solamente y bueno, toda esta sesión de acá vendría siendo lo que sería carne y pescado toda esta sesión es pescado y hasta allá está la carne de res creo que hoy me llevo una de estas me voy a llevar esto, esto es una cola de salmón salmón acá están los embutidos y acá está la carne de res aquí hay una carne de res la que empiezo por el lado allá es picadillo de este lado toda esta sesión es picadillo, y para allá a donde están los parientes con la carne normal. Seguimos en la sesión de comida. Esta parte de acá son camarones. Esta parte de acá es pollo. Aquí tenemos los más quesos y diferentes yogures también. Y aquí tenemos la sesión de jugos. Jugos de naranja naturales, jugos de taronja y leche también. Aquí tenemos la sesión de refrescos. Ya a partir de aquí comienza la sesión del hogar. Todavía podemos seguir viendo comida. Agua, unas muertas, jugos. Pero ya se empieza la sesión del hogar. Útiles del hogar, utensilios, platos desechables. Sé que acá en Estados Unidos es mucho porque el tiempo no es una cosa que todos podemos tener. Mucho tiempo libre. Siguen acá los teléfonos. Todo esto sigue siendo el baño. De casa, del tipo que acaba el sol. Gracias. Gracias. Acá tenemos detergente. Esta parte de acá siguen siendo artículos, pero esta vez de lavandería. Esta parte también es detergente, pero de lavadora. Es decir, detergente y suavizante. Artículos de lavandería. Y acá tenemos una sesión que es para los pets, para las mascotas. Como pueden ver, comida de gatos, aulas. Esta sesión que nos queda frente es de bebé. Para babies. Toda esta sesión que tenemos acá. Aquí están los coches. Aquí están todos los artículos de bebé. Y a partir de aquí comienzan los electrónicos. Vamos a caminar un poco hacia los electrónicos para que vean esta sesión también. Comínate. Nooks. Ya no puedo. Muy ten mil percentuales. Y talvez, no se открыzca como entonces. Nooks. Nooks. Esta sesión. Lasi digamos que tiene αυτό con pulsos. del lado de acá podemos probar inclusive algunos artículos como son laptop sin teléfono podemos probar los teléfonos ahora podemos probar los laptops toda esta sesión electrónica todo esto son vídeos, videojuegos, películas ya no sé quién compra eso hoy en día pero bueno aquí al frente tenemos las maletas y artículos ya del hogar igual aquí tenemos útiles del hogar igual tenemos mueblería aquí tenemos lo que vendría siendo bombillas eléctricas de todos tipos, ventiladores de techo etcétera y esta es más sesión del hogar de handyman etcétera estas sesiones de acá son artículos para carros herramientas tenemos motores de agua estos son motores de agua y aquí esta es la zona de pesca esta parte aquí es una sesión de pesca como pueden ver hacia arriba todas las varas si ven acá los distintos tipos de anzuelos distintos tipos de carnada también venden acá un asociado de hoy un asociado de hoy por favor regresar al hogar me gustó para usted que te ayuda un asociado de hoy esta parte acá es la parte de deporte aquí tenemos más de pesca y aquí empieza la parte de deporte el asociado nuestra línea esta parte de deporte abuelo esto es para el suelo ahora vamos aklarar esta parte de deporte ya el asociado el asociado Esta parte que nos queda aquí enfrente en las sesiones del hogar para comprar sábanas, toallas, edredones, cosas así. Espejos, cortinas, carpets, alfombras, cuadros. Esta sesión es de la escuela. Esta es la sesión de escuela. Y esta sesión acá es de jardinería. Toda esta parte de acá vendría siendo jardinería. Aquí tenemos los distintos tipos de barbecue. Vamos a regresarnos porque se me quedaron por mostrarles la sesión de ropa. En jolio orillas, si no recuerdo. El policía dice, por favor, mantenimiento. Las líneas están un poco grandes porque es domingo. Acá todo el mundo aprovecha el domingo para comprar. Pero van a ver que rápido avance. Esta es la sesión de ropa. Vamos a regresar. Y el ropa de hombre. El ropa de hombre está hacia el otro lado. Esta es la sesión de jolio orillas. Esta es la sesión de jolio orillas. Como pueden ver acá. Esto es personal care o perfumería. Y tenemos además también una farmacia acá. Ahora sí necesitan comprar medicamentos. Acá está la sesión de la farmacia. Aquí está. Vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás en este lado o en este lado? Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No creo que voy a hacer esta línea Solo para esto ¡Suscríbete! 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 Al final no terminé haciendo la línea porque solamente iba a comprar dos productos y la línea estaba un poco larga, aunque camine rápido no vale la pena, mejor me he ido otro día y ya. Bueno ya estamos de vuelta en casa, solo quería añadir una cosa, como vieron no pagué porque la línea estaba un poquito larga y solamente tenía una cola de salmón y unos bananas, no vale la pena gastar 15 minutos de hoy domingo cuando pudiera estarle editando el video a ustedes. Hoy es mi día de descanso, no quería estar ahí, pero quería aclarar eso para que no piensen, principalmente mis personas de Cuba, solamente quería decir que las líneas acá solamente se hacen, se forman para pagar, para más nada, no para comprar alimentos. Nos vemos, espero que les guste.